Mi nombre es Betania Laya, dándole las gracias al presidente, al gobernador, José Vázquez, por estar muy agradecida por este beneficio que han traído a nuestro pueblo del Socorro, sector Colombia, que es donde yo vivo. Gracias, presidente y gobernador, por este beneficio del cual necesitábamos mucho, ya porque esta es una vía que nos conecta con el CDI, CRI, de acá a otro pueblo, del pueblo del Socorro. Gracias.